Hola, hoy vamos a preparar una gelatina de chocolate blanco con frutos rojos. Yo estaré usando arándanos, fresas y uvas. Ustedes pueden usar las frutas que prefieran. También estaremos usando chocolate blanco, leche condensada levapán, gelatina sin sabor de gelada, leche y un molde para ponqué. Vamos a empezar nuestra receta calentando la leche a fuego medio, agregando el chocolate blanco y la leche condensada levapán y por último la gelatina gelada hidratada. Mezclaremos muy bien hasta que se disuelva todo. Agregamos nuestra mezcla en un molde redondo y refrigeramos por 4 horas o hasta que gelifique. Calentamos el agua a fuego medio, agregamos nuestra gelatina sin sabor gelada y mezclamos hasta que se diluya. Dejamos enfriar y reservamos. Cortamos la gelatina en tajadas gruesas y retiramos intercalando una sí y una no. Agregamos los frutos rojos en los espacios vacíos. Llenamos de gelatina sin sabor hasta llegar al borde y refrigeramos por unas horas más. Y por último, desmoldamos, decoramos con frutos rojos y disfrutamos.